Hola amigos de La Máquina del Tiempo, para nosotros es nuevamente grato poder estar aquí al otro lado de las pantallas para traerles una nueva temporada cargada de emociones, sabores y paisajes que muy seguramente encontrarán sorprendentes y fascinantes. Acompáñanos a recorrer en este nuevo ciclo de videos las maravillas que el mundo y la humanidad tiene para todos y cada uno de nosotros. Sorpréndete y maravíllate con los increíbles paisajes y con el increíble legado que han dejado grandes hombres para el deleite de nosotros, los montanes. Esperamos que nos acompañes a lo largo de toda esta nueva temporada y disfrutes al igual que nosotros de todas las pequeñas cosas que tiene reservada la humanidad para nuestro asombro y para nuestro deleite. Si eres nuevo en el canal te invitamos a que te suscribas y obviamente actives el botón de las notificaciones. Ten la plena certeza que encontrarás videos muy interesantes y uno que otro consejito a la hora de emprender un largo viaje a lo largo y ancho de todo el globo terreno. Y sigan conectados amigos a nuestro canal Time Machine. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!